¡Suscríbete! Vamos a ver... ¿La comunidad cómo está? ¿La comunidad cómo está? Claro, todos estamos esperanzados, ¿verdad? Gracias, Jacob Neumann, que es uno de los administradores. Y vamos a ver... Dicen lo justo, Aníbal, y es absolutamente comprensible. Están siguiendo estrictamente las indicaciones por parte del grupo criminal, más todavía porque obtuvieron una prueba de vida. ¿Esperanzado en que su hijo vuelva en la novedad? Claro, lo más pronto posible. ¿Ya se dio la respuesta correcta a la respuesta que ustedes esperaban? Sí. ¿Ya ustedes saben con precisión en qué lado del brazo tiene el platino su hijo? Claro, sí. ¿Cómo están pasando ahora? Me imagino ahora mucho más esperanzados de recuperar al hijo. Sí, porque ahora parece que tenemos esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!